Clínica Médica Gasset, tu salud en nuestras manos. Le atenderá el Dr. Carlos Garay, médico general y especialista en urgencias médicas, en horario de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 6 de la tarde y sábado de 8.30 de la mañana a 1 de la tarde y emergencias. El Dr. Jof García de 8 de la mañana a 6 de la tarde y sábado de 8 de la mañana a 1 y 30 de la tarde. La Dra. Marta Mercado, los fines de semana y de lunes a viernes, previa cita. El Dr. Luis Salinas en emergencias y de lunes a viernes, previa cita. En odontología le atenderá la Dra. Narriera con servicios de odontología general, exodoncia, limpieza, endodoncia, máxido facial, prótesis removible, en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y emergencias. Servicio de emergencias y electrocardiograma a las 24 horas. Ofrecemos atención y hospitalización a pacientes con COVID-19 y otras enfermedades crónicas como ser, hipertensión arterial, diabetes mellitus, pie diabético. Además, consulta externa, control de niños sano, control de embarazo y más. Contamos con laboratorio Laptimed las 24 horas y monitoreo por cámaras de seguridad. Estamos ubicados en el barrio San Sebastián, frente a la entrada principal de la iglesia San Sebastián. Contáctanos al teléfono 32 32 76 21. Clínica Médica Gasset, su salud en nuestras manos.